Muy alegre de que me hayan vuelto a hablar y que me hayan vuelto a convocar con el maestro Bocelli y que la verdad pues tenga yo la oportunidad de volver a cantar con él y de estar al lado de ese maravilloso director y de esa maravillosa orquesta que siempre es, a donde vamos es la orquesta local y entonces hay muchos mexicanos, hay muchos compañeros, algunos estudiamos juntos lo cual a mí me parece increíble de repente encontrármelos en las orquestas y es padrísimo Oye, nada de nervios ni nada, ¿verdad? Pues ya cuántos años en estos, Susana Pues más que nervios es una emoción, una emoción que te lleva como a decir, wow, o sea, la chica de Monclova a donde llegó, ¿no? Qué padre, es muy emocionante para mí, es muy emocionante O sea, ¿no siempre fue como un sueño cantar con una artista como Andrea? ¿Hay alguien más que también te llame en un show? Ay, yo creo que Andrea Bocelli fue como un sueño para mí, sobre todo la forma en la que se maneja y él maneja su carrera, su familia, te digo que te sientes como parte de esta maravillosa familia que él forma con toda la gente que trabaja con él y eso es maravilloso Pero después de Bocelli, ¿por quién vas? Porque tú vas uno tras otro Qué miedo, ¿verdad? Bueno, pues mira, del futuro la maravilla es que no se sabe nada y eso está padrísimo Yo creo que del pasado nos importa que estamos vivos y del futuro nos importa pues la magia de lo que vendrá, ¿no? Siempre es como una aventura el futuro, así es que vamos a ver qué nos depara por lo pronto Yo creo que hay que gozar muchísimo este presente tan increíble que tiene que ver con una cosecha Con cosechar lo que he sembrado, lo que hemos sembrado Rosy Pérez y yo a través de toda nuestra carrera juntas Pero siempre vas por hombres, ¿qué mujer te gustaría a ti hacer algo también? Híjole, yo creo que hay muchas mujeres No es que vaya yo por hombres, lo que pasa es que a mí me buscaron y eso está increíble Te acoplas más Pues sí, porque es más fácil, ¿no? El tenor y la soprano que las dos sopranos Pero hay miles de cosas que se pueden funcionar con... Mi sueño, la verdad, hubiera sido Celine Dion, pero creo que Celine Dion ahorita y le mandamos muchos besos Está pasando por una etapa bien difícil y bien fuerte y siempre nos acordamos de la gente Cuando está en el triunfo, yo creo que hay que mandarle una buena vibra todos los días a esa maravillosa voz Que nos ha dado tantos, tantas cosas Susana, ahora que mencionas cómo escuchar la música ¿Qué tal también cómo mandaste callar a estas personas allá al norte del país? ¿Sacarlos ya? Porque te pareció una falta de respeto Al cabrón, al cabrón ese ¿Cómo estuvo? En Álamos, sí, fue antier, antier fue ese dato Lo que pasa es que, a ver, uno llega el mismo día a ensayar con una orquesta que lleva mucho tiempo ensayando Y llegas y tienes un segundo de ensayo para después irte a arreglar y llegar en la noche Y gente que hizo cola durante cuatro horas, me consta que hizo cola porque eran gratuitos los boletos Y entonces luego que llegue alguien diciéndote que es un fan y que esté hablando a la hora del concierto Cuando todo el mundo hizo un silencio sepulcral es triste Y por supuesto que lo mandes acá, no importa las horas Yo creo que el respeto y la educación se demuestra en eso ¿Hubo reacción de algo? El valor del silencio ¿De qué se va? Hubo sí, hubo muchos aplausos Hubo muchos aplausos y un agradecimiento constante de la gente ¿Nos invitamos a pasar a sus lugares? Ay, que nos vamos a probar ¿No terminamos la conferencia? Hace unos días y usted, bueno, te entrevistaron para... No, así la queremos soltar Y hablabas de esta parte del abuso que en algún momento viviste como cantante Hace unos días también han entrevistado a las víctimas de Plácido Domingo Que se han atrevido a denunciar ya esta parte de los abusos de Plácido Domingo Ay, este, a mí nunca me tocó Este, yo agradezco Yo creo que todas las mujeres que vivimos en los años 80 Si tenías buen cuerpo, pasaba lo mismo Este, siempre te decían A ver, date la vuelta Ustedes lo aplaudían Ustedes aplaudían eso Este, yo me acuerdo un programa que tenía Ortiz de Pinedo Que se paraba y decía Date la vuelta Y yo recuerdo que fue la última vez que me invitaron a ese programa Porque yo me paré y le dije Yo no me doy la vuelta bajo ninguna circunstancia Y el público empezaba Vuelta, vuelta Y yo dije, no, yo no me voy a dar la vuelta Y gracias a eso Pues a lo mejor me quedé sin trabajo Muchas veces Y a lo mejor gracias a otras cosas y a poner límites Pues también me quedé sin trabajo O a lo mejor fui vetada Pero, pero mírame Aquí estoy, soy una sobreviviente y está increíble Yo creo que lo pasado hay que darle vuelta A la página y hay que seguir adelante Y yo aplaudo a todas esas valientes Que se atreven a Pues a denunciar Pero también es una Es un arma de dos filos Entonces habría que comprobar Cada cosa, ¿no? Porque también una mujer despechada Es peor que un no en marihuana Aguas Pero el talento siempre cuenta, Susana El talento siempre te hace salir avante Y quien no tiene talento Pues muchas veces tiene que utilizar el físico Exacto Y muchas veces Oye, yo no lo dije Lo dijiste tú Y qué bonito Qué bonito es que alguien se dé cuenta de esas cosas Susana, ¿y qué opinión te me dice De todo lo que ha pasado Con el tema de Shakira Tiene lo personal Que se haga viral Y que se vuelva tan tendencia Y hoy en día Escucha más la gente Por el escándalo Que por lo que pueden interpretar Bueno, yo amo a Shakira ¿Qué te puedo decir? Me fascina Ella siempre me ha gustado Y un hombre que le haga daño a una mujer Pues siempre Por supuesto que siempre estaré con mi género Yo amo a mi género Y amo a una mujer triunfante como ella Este, bravo Escuchaste la canción ¿Cómo has apoyado a Jorge Salinas, Susana, con todo lo que ha estado pasando? Yo porque lo adoro Así es que le mando todos los besos Por eso te digo que hay que darse cuenta De él Porque a veces las mujeres hacen lo que hacen No está bonito Muy bien Oigan, vamos a hacer la degustación Ay, pues nada Esta semana que entra Entra Sofía Alexander Porque Gabi se fue a hacer una serie a Colombia Entonces ahí los esperamos Con esta Sofía Alexander Gracias Vamos a probar el Prosecco Vamos a probar el Prosecco Desde Italia